Hexatron Colombia le copia al Hexatron México, y es que algunos participantes son realmente parecidos, veámoslos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú qué opinas? Déjame tu comentario aquí abajito. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó no olvides suscribirte y picarle en la campanita para que no te pierdas ningún detalle. Nos vemos la que sigue.